Música Estamos aquí en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales en Dubai, en los Emirates Árabes Unidos y tengo el gran placer de estar con el señor Diego Molano, que es Ministro de Tecnología, Información y Comunicación de la República de Colombia. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias Max, es un placer estar aquí en ITU Media, es un placer estar también con todos estos televidentes que nos siguen por todas partes del mundo y también por toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por LinkedIn y toda la gente que está siguiendo esta importante conferencia que está pasando aquí en Dubai. Me gustaría empezar preguntándole, ¿cuáles son los más importantes aspectos de esta conferencia para Colombia? Bueno, lo más importante para Colombia es cómo unimos fuerzas del mundo entero, sobre todo en este mundo del Internet que no tiene fronteras, para hacer que el Internet llegue a más gente, sobre todo a la gente de los estratos socioeconómicos más bajos, a la gente más pobre y a la gente en las partes rurales de Colombia, en la selva amazónica, en el Caribe colombiano, en el Pacífico colombiano. Para nosotros en el gobierno tenemos una prioridad, llevar Internet a la base de la pirámide porque Internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y para generar empleo y ese es nuestro foco, llegar con Internet a todos. ¿Cuáles son los mayores retos para Colombia en este momento? Bueno, el reto es cómo llegamos más rápidamente a esos estratos bajos, cómo llegamos a esa base de la pirámide más rápidamente con Internet, pero no sólo el Internet, no sólo la infraestructura, sino también las aplicaciones, que ese Internet lleve los contenidos adecuados para que la tecnología les sea útil a las personas, para la educación, para las pequeñas empresas, para la telemedicina, para todas las aplicaciones que estamos desarrollando conjuntamente y donde cada vez el concierto internacional es más importante. ¿Y cuáles son los resultados que se esperan que salgan de esta conferencia? Bueno, se espera que efectivamente tengamos un nuevo reglamento de regulaciones que nos permita ir más rápido a esa base de la pirámide. Y hablando del futuro de telecomunicaciones en Colombia, ¿cómo ve usted? ¿Qué es su visión de las telecomunicaciones en Colombia? Bueno, Colombia ya se está posicionando como un gran hub en América Latina, es un país que está conectado muy bien, tendremos nueve cables submarinos conectando al país muy bien y además con un pool de talento muy importante. Hay gran talento en Colombia que está desarrollando aplicaciones, pero sobre todo aplicaciones para esa base de la pirámide del mundo. Aplicaciones utilizando el talento colombiano, los ingenieros, técnicos, innovadores colombianos, para nosotros esa innovación es una prioridad en el gobierno. Bueno, esta conferencia estaba trayendo mucha atención. ¿Tiene un mensaje que le gustaría compartir con nuestro público? Bueno, es muy importante que todo el público tenga claro que en esta conferencia lo que ha hecho es que la UIT es fortalecer lo que funciona de Internet, fortalecer los mecanismos de regulación multi-stakeholder. La UIT ha reconocido que estos mecanismos están funcionando y que la libertad en Internet, la libertad de expresión, la oportunidad de que todo el mundo participe es fundamental para esta innovación y lo que ha hecho la UIT es unirse a esos esfuerzos de estos compromisos multi-stakeholder, pero también impulsarlos, que es una cosa muy importante. Se ha hablado mucho aquí de transparencia. ¿Qué han sido sus impresiones sobre esto? Bueno, efectivamente ha sido un debate muy abierto, muy transparente, muy participativo. Todos los países han tenido la oportunidad de poner sobre la mesa sus ideas, pero no solo los países. También aquí vemos en los pasillos a muchas organizaciones de usuarios, del ICANN, por ejemplo, de Numbering y los Dominios, de la academia, donde han podido también participar y poner sus ideas sobre la mesa. Y yo creo que el presidente y el secretario general han hecho un gran trabajo poniendo todas esas ideas juntas en un nuevo reglamento que va a hacer que la UIT pase a otro nivel, a un nivel que permita que cambie esa UIT y que ese cambio de UIT jalone también una mayor velocidad en la transformación de la industria. Ministro Morano, muchísimas gracias por su contribución hoy. Max, muchísimas gracias. Y yo quiero invitar a todos los que nos están viendo hoy a Colombia. Hemos hecho muchos eventos en Colombia y queremos invitarlos a que miren lo que está pasando en Colombia en términos de tecnologías de la información y las comunicaciones, porque hay grandes oportunidades, no solo de inversión, sino de producción de aplicaciones en este hermoso país de América Latina. Muchas gracias. 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 Gracias.